El patio de Fabio Qué lindo será el abrazo en el patio de Fabiola cuando lleguen los poetas con sus versos sin retraso. El duende observará desde el muro y su alma musiquera se escapará por las noches inspirando chacareras. Nueve lunes lo convocan y el arte es su bendición. Cuando al duende se lo evoca aparece una canción y así entonando un gatito y versos del corazón poetas de todos los pueblos nos mostrarán su pasión y entre acordes y empanadas se enlazarán las palabras y el duende bailará una zamba con el pañuelo del agua. Ah, duendecito coscoíno, para despuntar el vicio esconderás un vasito de vino que encontrará buen destino. En el patio de Fabiola será lindo el reencuentro y ha de ser única condición cuando de poesía se trate bregar por la paz y la unión desde Cosquín hacia todas partes. Un regalo para mi amiga Sonia Fabiola de parte de Sonia Altamirano. Un abrazo.